Alejandro Martínez nos comenta que fue de visita a una hacienda abandonada, le llamó la atención un pequeño templo que estaba en el fondo del lugar, al sacarle una foto al interior se dio cuenta que era observado por algo bastante escalofriante, vamos a verlo. En una universidad de Tijuana, México, Fernando Vega nos comenta que fue de visita a la que suceden cosas extrañas en uno de los edificios de ese plantel, tan impactantes son los eventos que los guardias de seguridad evitan ese lugar por las noches, una de esas noches las cámaras contaron algo que es simplemente aterrador, este es el documento. Eduardo López nos envía el siguiente caso, nos comenta que en los pasillos de un hospital se aparece un niño fantasma por las noches, un día al sacarle una foto al lugar lograron captar a este impactante ente, vamos a verlo. Gracias. Gracias. Donny Ace nos envía la siguiente imagen, un joven al escuchar ruidos y murmullos en el árbol que está fuera de su cuarto decide sacarle una foto, lo que sale en ella es simplemente aterrador y es una de las fotos más impactantes que hemos publicado en Paseo Infinito, este es el documento. NADOCASTA NADOCASTA nos comenta que una madrugada uno de sus amigos comenzó a escuchar extraños ruidos fuera de su casa así que decidió grabarlos y esto fue lo que registró roberto gonzález nos envió un vídeo que encontró en internet que es simplemente impactante vamos a verlo Iván Guzmán nos comenta que en su oficina instalaron cámaras de seguridad nos cuenta que en ese lugar ocurren cosas bastante escalofriantes lo que capta la cámara es simplemente aterrador este es el documento no 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 cristóbal alberto nos envió un impactante evento ocurrido en un parque de su ciudad en chile vamos a ver no 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 es que no 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 es que no está bajando la velocidad enfoca la sombra lo que necesitamos es la sombra si no, nadie nos va a creer mira, ahí está la sombra si se ve claramente que una persona mira, no hay nadie en el columpio y el otro columpio está quieto no hay ni viento y son las 0.24 de la noche está la fecha el 1 del 6 del 2019 mira, se está moviendo ahora sí me dio miedo porque de verdad se levo en ese sector de allá ahí se ve no dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video no dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a pasillo infinito gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hasta la próxima no se olviden no se olviden de compartir